La gaita cuando es buena nunca embellece Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas ¡Eso! ¡Y esta la gaita! Desde el mismo nacimiento hasta la luz de hoy en día La gaita es pura alegría y del pueblo sentimiento Desde el mismo nacimiento hasta la luz de hoy en día La gaita es pura alegría y del pueblo sentimiento La gaita cuando es buena nunca embellece Que nega el corazón del pueblo aferrada Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas La gaita cuando es buena nunca embellece Como Ricardo Portillo Queda en el corazón del pueblo aferrada Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas Cada día más se quiere se le admira y se venera Y la canta Venezuela porque la gaita no muere Cada día más se quiere se le admira y se venera Y la canta Venezuela porque la gaita no muere No señor La gaita cuando es buena nunca embellece Queda en el corazón del pueblo aferrada Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas La gaita cuando es buena nunca embellece Que nega el corazón del pueblo aferrada Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas Con la música mensaje y su espléndida cadencia Ella nos dejó la herencia y el más hermoso tatuaje Con la música mensaje y su espléndida cadencia Ella nos dejó la herencia y el más hermoso tatuaje La gaita cuando es buena nunca embellece Queda en el corazón del pueblo aferrada Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas La gaita cuando es buena nunca embellece Queda en el corazón del pueblo aferrada Y a medida que pasa el tiempo florece Surcando los caminos y en tus hidradas La 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 Gracias.